¡Venga, hazlo! ¡No! ¡Venga! ¡Qué no! Muy bien, buenas noches. ¿Qué? No te vayas a dormir todavía. Va. And I'm crazy but you like it. Loca, loca, loca. ¡Ay, muy bien, qué lindo! ¿No soy yo el que te tendría que pedir a ti que lo hicieras? Tienes que practicar, cariño. ¿Practicar? Sí, es que he pensado que cuando marques un gol puedes celebrarlo así y promocionar mi disco. Ya, yo creo que no, ¿eh? Muy bien, buenas noches. ¡Lo haré, lo haré, lo haré! Suerte que casi nunca marcó goles. ¡Tienes que chutar ese penalti! ¿Qué? ¿Y Messi? Me han hecho falta, pibe. No me puedo mover. ¿Y Villa? Es que justo he tropezado y me duele la pierna. ¿Y ni está? Está ocupado. Alguien del público ha hecho un comentario jocoso sobre Fuente Alvilla. ¿Qué has dicho de mi pueblo? ¿Qué has dicho de mi pueblo? Pero, Pedro, no me protestes y tíralo, hombre. Vale. Lo tiró muy alto y desviada, ir afuera, y aquí no ha pasado nada. ¡Bolazo! ¡Oh, no! And I'm crazy, but you like it. Loca, loca, loca. Estuvo muy chévere. Sí, chévere de narices. Qué vergüenza. Suerte que he pasado desapercibido. ¿Cómo? Hay una imagen más impactante hoy. Ha salido en todos los telediarios. ¡Mi pueblo no se toca! ¿Así qué? ¿Un poco de huaca huaca? No. Me cagón. ¡Anda! ¡Mira! ¡Ronaldo ha anunciado que deja el fútbol! ¡Ronaldo Nazario Lima! ¡No Cristiano Ronaldo! ¡Qué cabrón eres! He 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 Gracias.